Que al mirarte, solo porque estoy sufriendo Con leque a la de mi amor Baila con la típica Wey Wey Hasta las seis de la mañana Baila la cumbia Wey Hasta las seis de la mañana Hoy te he visto con tus ritmos caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor Baila con la típica Wey Wey Hasta las seis de la mañana Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, 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 colegiala grita, colegiala Colegiala lo canta coqueta, colegiala y le dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala grita, colegiala Colegiala lo canta coqueta, colegiala y le dime que sí Esto es para ti mamita ¡Hasta las seis de la mañana!